A mi marido manté en la luz de Estados Unidos Yo lo mandé a trabajar para estar sola contigo Ahora que ya me escribió, dice que está muy tranquilo Cuando le agradezco yo que no se haya arrepentido Deje que miro llegar, deje que gasto contigo Dólares puedes ganar, fácil con todo lo tengo No sé quién le haya contado que estaba yo rete gorda Pues como no habré de estarlo, si como carne a mis horas Antes tan solo comía, puros frijoles de gloria Si viera lo que me como, ahora que está en California Mientras te contentaste de que lo estoy esperando Y que le voy a guardar un montonón de dinero Si viera como lo gasto con este riesgo que tengo No sé quién le haya contado que estaba yo rete gorda Pues como no habré de estarlo, si como carne a mis horas Antes tan solo comía, puros frijoles de gloria Si viera lo que me como, ahora que está en California Saludos para todos